Marta Olivia, como siempre, muy amable, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, pues con muchísimo calor, porque acá estamos ardiendo como en la mayor parte del país. Ahora mismo, venimos llegando de la calle, pero tenemos una sensación térmica, 40 grados nada más, y una sensación térmica de 42, así que ya se imaginarán ustedes cómo andamos corriendo, haciendo y deshaciendo. Pero también el ambiente político está intenso y caliente, no solamente en el país, sino que ahora, con estas acusaciones, esta joven regidora de 34 años, que le fue insuficiente casi los 100 mil pesos mensuales que como regidora se le paga en Reynosa. En Reynosa, el municipio más grande poblacionalmente y políticamente el más importante, Manuel. Correcto, estimada Marta Olivia. Marta, primero preguntarte el perfil, lo que se sabe públicamente de quién es Denise Ahumada, que en el Ojo Nacional solamente sabemos que es regidora de Reynosa, del estado de Tamaulipas, y vi una gran andanada de personajes políticos como Javier Lozano en querer relacionarla con Morena, cuando en realidad actualmente era una regidora panista que originalmente estaba en las filas del Partido Verde, de manera plurinominal, saltando al Partido Acción Nacional. ¿Quién es? ¿Quién es Denise Ahumada, la regidora panista detenida en Texas por transportar 42 kilos de cocaína? Así es. Pues, en efecto, como dices, llegó por el Partido Verde Ecologista de México, llegó como regidora, siendo también después, en una extraña negociación, se va convencida por el senador Ismael García Cabeza de Vaca y por el panismo. Recordemos que el panismo en Tamaulipas hizo eso, coptar. Y, bueno, hay gente que se deja coptar por dinero. Fue en este caso que pasó con esta regidora, Denise Ahumada Martínez. Ella se va del Partido Verde Ecologista de México y se brinca al Partido Acción Nacional. Hay imágenes donde claramente esto que dices de Javier Lozano, pues, da risa, ¿no? Porque es muy evidente, hasta el Partido Acción Nacional hizo un comunicado diciendo que no la conocen, que ellos jamás aceptarían una cuestión ilegal. Y eso también es de risa. Si no aceptaran ilegalidades, no tendrían a dos prófugos de la justicia en el estado de Texas, como son Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca. Así que, pues, muy gracioso el asunto. Ella brinca, empieza el primero de octubre del dos mil veintiuno, empieza el municipio como regidora y después, después se va al Partido Acción Nacional. Así que esto es lo que pasó con ella, muy cercana también a Luis René Cantú Galván, alias El Cachorro, el dirigente estatal del PAN y actualmente, pues, diputado, diputado local. Así que, pues, ahora la niegan, la niegan, aunque aparecen en imágenes, pues, levantándole el brazo, felices, haciendo campaña. Y lo grave del asunto, me parece, Manuel, es que ella lo ha reconocido de acuerdo a esta declaración que hizo allá en Falcubias, Texas, que no es la primera vez que lo hace. Entonces, pues, no lo sé. Eso, obviamente, ella admitió que manejó y que ha manejado este tipo de transportación de narcóticos en otro momento. Y ahí es donde nos queda la duda, ¿no? Si ya, si no era la primera vez, ¿cómo era o cómo fue que el Partido Acción Nacional así sintonizó, la aceptó? Y más que la aceptó, pues, se sabía, ¿no? A mí me parece eso. También lo otro, cuando en una casa, en una empresa, en un grupo, en un equipo de trabajo, el que está más arriba comete cuestiones ilegales y que debería ser el ejemplo y todo para los demás. Si tenemos a un líder de ellos, como Francisco García Cabeza de Vaca, pues, este, haciendo irregularidades, huyendo fuera del país, no entregando la gubernatura, teniendo un desfalco de más de 30 mil millones de pesos. Si hace todo eso, pues, todo va a ser normal. Es decir, cuando la gente se maneja en la ilegalidad, pues, esto es pecata minuta, ¿no? O sea, es como, bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Das un dato, estimada Marta Olivia, que considero muy importante. No es la primera vez. O sea, ya ella declaró, tengo entendido, que esta práctica no le era extraña, sino que ya había hecho esto en otras ocasiones. A ver, Marta Olivia, yo no, por cuestiones de seguridad, ¿no? Hay periodistas muy respetables como tú y que ponen todo de sí para hablar de temas tan sensibles y a veces morbosos como el crimen organizado, el narcotráfico en nuestro país. Pero yo no sé, honestamente, si 40 kilos de cocaína sea mucho o poco. Yo creo que es mucho. O sea, no estamos hablando de una paleta. 40 kilos es una carga bastante importante. Y dudo mucho que ella tenga el conocimiento como para fabricar estupefacientes, lo cual significa que obviamente debe de haber una red detrás de tal grado y de tal confianza para que le den a una regidora, a una regidora de Reynosa, a una regidora panista, una tarea de esta envergadura. Sí, es grave porque en este, a ver, los grupos del crimen organizado operan de la siguiente manera. Es decir, ellos, déjame regresarme un poco, el caso de los cuatro estadounidenses confundidos inicialmente como haitianos. O sea, ahí en Matamoros el cártel del Golfo gobierna. Entonces, cualquier persona que quiera hacer algo ilegal, alguna cuestión que se salga de su equipo, de su grupo, inmediatamente dan con él. Inmediatamente, ¿por qué? Es su plaza, es su espacio. Entonces, lo más grave de esto es que me parece que ella no trabaja sola. Me parece que ella utilizó su cargo de elección popular en Reynosa para hacer no sé cuántos viajes. Esto de la certeza de que no es la primera vez es una declaración que ella hizo oficial, oficial ante el juez Juan F. Alaniz de la Corte Federal de McAllen, Texas, cruzando la frontera de Reynosa. Entonces, ella dijo así que no es la primera vez que ya lo había hecho anteriormente y por lo pronto el juez ordenó detención temporal sin derecho a fianza. Así que a ella le leyeron la advertencia Miranda, que es este proceso en el cual las personas detenidas tienen que ser informadas de cuatro cosas antes de ser interrogadas. Número uno, el derecho a guardar silencio. Dos, el saber que cualquier cosa que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tres, que tiene derecho a contar con un abogado y si no puede pagarlo, que un tribunal le asignará uno. Así que, pues ella ya lo ha admitido y me parece que esto puede abrir posibilidades de investigación en otros puntos, porque en ese sentido no creo, de acuerdo a mi consideración y la experiencia que tengo en la fuente policíaca y la fuente política y demás, que no acto sola. Hay versiones ahí de algunos amigos, algunos conocidos de ella, de Reynosa, que su pareja sería quien la habría obligado o estaría con ella haciendo este tipo de cuestiones. No, no lo sabemos de cierto. Eso ya entra en el terreno de la especulación, porque pues obviamente no lo hemos entrevistado. Sí, claro, y dudo mucho que esté muy dispuesto a dar entrevistas en estos momentos. Marta Olivia, digo, es una situación local este asunto, pero la gravedad obviamente amerita que sea noticia nacional, lo cual eso conllevaría a entender por qué los medios de comunicación digitales sí le dan foco. Los nacionales casi no, o cuando le dan foco, le dan cobertura, lo manejan de cierta manera como daticia. Por ejemplo, la nota es en sí que es una regidora panista de Reynosa que fue capturada y detenida en Texas por transportar 42 kilos de cocaína. Esa es la nota. La mayoría de los medios de comunicación ponen regidora es detenida por tener cocaína. No hacen énfasis en la afiliación partidista. Marta Olivia López, ¿qué acaso si fuese una regidora de morena? ¿Hubiera sido una hecatombe, una explosión en los medios de comunicación? ¿O porque como es panista de repente no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿Tú crees que si hubiera sido una regidora morenista los medios de comunicación le estarían dando el tratamiento que actualmente se le da a este asunto? Ahí tienen que ver los García Cabeza de Vaca, me parece. Uno es senador y es en la fotografía. Manuel, no sé si la tengas y no te la puedo enviar. Sí, claro que sí, por favor. Donde aparece él levantándole la mano. Entonces, me parece que ahí está el telón de fondo. ¿Por qué? Porque le está diciendo que esto puede ser... Hay alguien más involucrado. Hay alguien más. Ahí te acabo de mandar a la producción. Ahí está una fotografía donde está una con el dirigente estatal y otra con el dirigente estatal y con el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Es decir, habría que ver también si esos mismos medios, Manuel, habría que ver si esos mismos medios que manejan de esa manera la información son los mismos que tienen contrato, convenio, o que han recibido chayo de parte de Francisco García Cabeza de Vaca. Porque ya no se habla solamente de que es una regidora, hay de... No, es regidora panista de Reynosa, la tierra de los Cabeza de Vaca. ¿Qué? Tomándose fotos después con ellos. ¿Qué? Habiéndola convencido para que se viniera. Y, ojo, hablara mal del alcalde de Morena, Carlos Peña Ortiz, ahora se supone que la desconocen, que no saben quién es, cómo es, de dónde salió y todo lo demás. Lo que sí, el Partido Verde Ecologista, porque llegó por el Partido Verde, está pidiendo una investigación al Partido Acción Nacional, diciendo, a ver, nosotros no la tenemos, es decir, recordemos también la figura de... Que es el colmo, ¿no? ...de los externos, ¿no? Ahora nadie la conoce. Ahora nadie la conoce. O sea, la negó Calderón... ¿Cómo se dice? La negaron calderónicamente. Calderónicamente. Ahí está, ahí está el mejor conocido, el hermano menor de los García Cabeza de Vaca, Ismael, el hermano Lelo García Cabeza de Vaca. Del otro lado, Luis René Cantú, su cara es de felicidad. La de ella también, obviamente, porque ya había brincado a las filas del PAN. Entonces, que ahora nos vengan a decir que no la conocen y que quién sabe quién era y que ellos defienden la legalidad, pues es de risa loca, honestamente. Ahí están, mira. Se ven bastante cercanos. No, no, no. O sea, como dirían la clásica, estimada Marta Olivia, los amigos no se besan en la boca, básicamente. Ya es lo único que falta. Estas son las personalidades para tenerlo, para que la audiencia, Marta, lo tenga muy claro y bajo el radar. Estas mismas personas que estamos viendo en pantalla, que le levantaron la mano a Denise Ahumada, son las que hoy la están desconociendo y afirman que no tenían ningún vínculo ni relación con ella. Así es. Hay un video del dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, donde, que también te lo acabo de mandar, donde, pues, se hace bola. Se hace bola. Y este es un personaje que nosotros en un 2x3 le hemos grabado un par de intervenciones porque huye de los reporteros y en este caso, pues, se va huyendo casi también, aunque en la sesión del Pleno, del Congreso del Estado, no había nadie. Entonces, obviamente, ante las preguntas de los reporteros, ya quería zafarse de la escena, ¿no? Y vuelve a decir que, pues, que no, que ellos están a favor de la legalidad, que era casi, casi desconocida para ellos y, pues, me parece que eso los hunde más porque un reconocimiento, pues, finalmente dices, bueno, la conocimos, estaba con nosotros, estaba en el partido, pero no nos hacemos responsables de lo que haga ella después de su horario de servidora pública, ¿no? Digo, hubiera sido, pues, más digno una respuesta así a decir no la conocemos, ¿quién sabe de dónde salió? Claro. Mientras preparan el video, estimada Marta, porque tú sabes que luego en vivo este... Ya sé, ya sé, así es. Se lleva su tiempo. Preguntarte, insisto, es un tema local. Sin embargo, me llamó mucho la atención ver a Javier Lozano Alarcón, que es el defensor predilecto de toda la escoria criminal que luego sale del Partido Acción Nacional. Y hay que decirlo, hay que hacer memoria porque luego se nos olvida. Javier Lozano fue el vocero oficial de Cabeza de Vaca, de el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y vi a Javier Lozano tratando de tergiversar la información y de achacarle, o sea, no estaba protegiendo a la niña, a la chica con la que se está tomando la foto, no estaba protegiendo a Denise Ahumada, estaba diciendo, ah, cómo venga la regidora del alcalde de Reynosa, de Carlos Peña, básicamente, o sea, estaba tratando de darle la bolita a, mira cómo la regidora de un ayuntamiento morenista está transportando 42 kilos de cocaína y de repente, pues, le encontramos este tipo de fotos, estimada Marta. Escupió para arriba. O sea, terrible, terrible el asunto. ¿Qué tan, qué tan preocupados deberían de estar personajes como en el plano nacional Javier Lozano y en el plano local los Cabeza de Vaca o los presidentes locales partillistas del PAN por este tipo de situaciones que, a lo mejor, eventualmente podría ser la caja de Pandora de un modo superandis que por un simple tropiezo podría acabar muy mal para ellos. Totalmente. Lo que estamos hablando ahorita precisamente, yo creo que Javier Lozano de repente le gana más el hígado que el cerebro si es que tiene algo en el cerebro. Porque, a ver, yo no me voy a poner a tuitear algo en lo que no estoy seguro, no tengo la relación. Ok, claramente, es una persona que viene de las filas del Partido Acción Nacional. Hay una herramienta que se llama Google. Googleas, le pones el nombre y ahí te aparece la historia. Y ahí aparecen inmediatamente las fotos donde está con los cabezas de vaca y está con los líderes del PAN. Entonces, me parece que ni siquiera le alcanzó a Javier Lozano para hacer esta mínima, supermínima verificación. Y como lo decíamos anteriormente, ojo ahí, si la señora o señorita andaba tranquilamente en el municipio de Reynosa con, o sea, no cualquiera anda con 42 kilos de cocaína, no cualquiera en la ciudad, estamos hablando de Reynosa, de una de las ciudades consideradas o que ha sido considerada en tiempos de las más peligrosas del país y del mundo. Entonces, imagínate, imagínate, si no sé, traer medio kilo, traer 42 kilos en tu camioneta, escondidos, o sea, es algo y es de protección. Otra vez, a los cárteles no se les pela nadie, no puedes andar trabajando o haciendo cuestiones ilegales al margen, o estabas protegida, o eres cómplice, o utilizaron tus influencias, o antes gobernaban los gopes con cabeza de vaca y no pasaba nada. Durante todo este tiempo, desde que ya empezó, estamos hablando, no sé, vamos a hacer memoria, diciembre del 2021 hasta acá. ¿Cuántas veces utilizó su cargo público para hacer este tipo de situaciones? Y en efecto, que esta sea solo la punta del iceberg para saber de qué manera están operando no solo ella, sino todos los protegidos del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca y del Partido Acción Nacional. Estimada Marta, para recordarlo, ¿cómo se llama el caballero que es, tengo entendido, presidente del PAN local? Luis René Cantú Galván alias El Cachorro, perdón, iba a decir El Cacharro, pero no, es El Cachorro. ¿también tienen alias? Todos, o sea, El Truco. Yo conocía a César, verás, El Truco, El Cachorro, oye, son políticos, ¿no? Todo, El Truco, por cierto, ahora sí que nota al margen, ayer un juez le negó el amparo porque la actual legislatura les quiere retirar los guaruras que tienen tanto Francisco García como el exsecretario general, dos exsecretarios generales de gobierno y el exsecretario de seguridad. Entonces, él se amparó para evitar que le quiten sus guaruras y sus autos blindados porque nos está costando un millón doscientos mil pesos solamente en sueldos a los tamaulipecos. Cincuenta y cinco elementos que tienen ellos, Gerardo Peña Ortiz, un este, Gerardo Peña Flores, perdón, un diputado federal que fue secretario general de gobierno, está utilizando los recursos públicos de Tamaulipas siendo diputado federal para protegerse. ¿Para protegerse de qué? Si hiciste un buen papel, ¿por qué tienes que seguir exprimiendo al erario para protegerte? Pues, no sabemos de qué. Pero bueno, el asunto es ese, ayer perdió el truco, un round contra un juez federal que le dijo, no señor, usted no puede ampararse, usted no puede, pues es que no es, lo que no es legal, lo que no es, no es ético ni moral, o sea, no debe ser en ningún momento. Claro, sí, querida Marta Olivia, tú sabes, somos paisanos, yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero yo no recuerdo que la clase política se manejara con, todavía con los alias, eso es digno de los cárteles, no de un partido político. Te lo preguntaba porque ya tenemos el video listo del señor Luis René Cantú, alias El Cachorro, ¿verdad? El Cachorro. El Cachorro, personaje que hace tiempo le levantaba la mano a la señorita Denisa Humada y que ahora muy amablemente Marta Olipia nos comparte este video. Vamos a ver, escuchar. Con respecto a la detención de la regidora de Reynosa, Denisa Humada Martínez y que pues se le relaciona con usted y que ya está con el panismo y con el senador Ismael. Bueno, se le relaciona conmigo por ser el presidente del PAN. Cuando ella tomó una decisión de salirse del verde y adherirse a Acción Nacional pues siempre hemos sido un partido de puertas abiertas incluyente y pues una regidora pues reprobamos completamente la conducta hay que esperar a las autoridades y respecto a lo que se determine pues nosotros en Acción Nacional reprobamos las conductas como esa de esta manera y pues al final de cuentas pues que más que esperar que las autoridades hagan lo competente. La Gopal es una directora que se adhirió a Acción Nacional en un acuerdo político no está dentro de la afiliación del partido. No, no es mi amiga al final de cuentas No, no, no sabía de eso al final de cuentas nunca lo iba lo sabía nunca tuve una plática más que lo que realmente nos importa que es la ciudad No, 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 no qué chulada qué chulada jamás tuvimos pláticas no es mi amiga pues híjole querida Marta ya que deje ya que lo dejemos bajo la conciencia pública y otra cosa que me parece extraordinaria no pues le abrimos la puerta en el partido de acción nacional somos muy incluyentes le abrimos la puerta a todos tanto así que también se las abren a los narcotraficantes Marta sí y este tiene el antecedente a ver 2005 llega Francisco García Cabeza de Vaca a la presidencia municipal de Reynosa con graves acusaciones de parte del crimen organizado y de un testigo protegido en Estados Unidos donde decía que su campaña había sido financiada por el priista Tomás Yarinto Rubalcaba y recursos del cartel del Golfo esta es una primera etapa la segunda fue las acusaciones contra su familia política en el sentido que eran todavía no se conocía el término pero eran huachicoleros ahora bueno pues ya se lavaron la cara ahora es el senador su cuñado es el senador de Morena José Ramón Gómez Leal dicen que siguen siendo huachicoleros pero bueno ahora protegidos en otro lado esa es una la segunda el segundo gran escándalo fue en 2016 cuando estaba en la campaña la gubernatura y donde le encuentran un departamento de 14 millones de pesos en Coajimalpa este departamento hizo las cuentas un periódico de circulación nacional donde decía que ni aún ni aún gastando ni siquiera para un café desde el 2005 que fue alcalde de este de Reynosa alcalde diputado federal alcalde después director de Coret y después senador ni siquiera hubiera juntado los 14 millones de pesos para una propiedad esa misma propiedad por la que causó su desafuero en San Lázaro en el 30 de abril del 2021 entonces a ver es un esquema es una forma de vida y un modus operandi es esto ilegalidad ilegalidad trampa transa moche es decir perdón lo que haga ahorita la regidora pues simplemente es cuando no tienes una muestra de honestidad de este de probidad de decencia pues pasan este tipo de cosas con ella y con cualquiera por eso en el caso de Tamaulipas no nos extraña nada estimada Marta Olivia yo te agradezco mucho como siempre que nos tomes la llamada de manera muy generosa que nos dediques tu tiempo tus análisis y tus comentarios aquí en esta plataforma de sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y también en un acto de reivindicación periodista periodística decir que este video que acabamos de pasar por supuesto que es de la autoridad total de un 2x3 Tamaulipas y que tengo entendido quien graba este material este documento audiovisual se trata del reportero Regino Infante y resulta que en el medio de comunicación Milenio se lo adjudicaron a un tuitero o sea pasándose todas las las leyes de ética del periodismo aquí si queremos decir que el material es de un 2x3 Tamaulipas bueno más que prueba tu presencia aquí mi querida Marta Olivia te agradezco mucho tu tiempo y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales al igual que el medio de comunicación por estar atento de ellas como siempre gracias muchas gracias estamos en un canal en YouTube y en Facebook en un 2x3 Tamaulipas también así estamos en TikTok y transmitimos nuestro segmento informativo de 8 a 9.30 a 9.45 de la noche de lunes a viernes además estamos en todo el estado de Tamaulipas haciendo coberturas transmisiones especiales en el Twitter nos encuentran como arroba en un 2x3 y arroba marolimx gracias Manuel siempre es un gusto compartir espacio contigo Marta también un fuerte abrazo y un heladito para hidratarnos para que ya a correrle a correrle nos estamos deshidratando bien cañón un fuerte abrazo querida gracias estamos a la orden hasta pronto hasta pronto